¡Muy buenas a todos! Un día más aquí en Autonaut Conquistando a los piratas y reconquistando Nuestro territorio Bueno, 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 a ver, cositas, cositas Bueno, a ver, os explico, por aquí tenemos cositas Pendientes, ¿vale? Para poder Recaudar y transformar y conseguir Explorar y cosas de esas ¿De acuerdo? A ver, la economía la tengo Bastante saneada, 5k de 5k Vamos ahí a tope y no estoy gastando Nada porque estoy acumulando Gente, a ver, he empezado el proceso de hacer gachas Básicamente, os explico Un poquito, hemos puesto las gachas a cosas En el cual he dicho que, bueno, un tío me trae las semillas Otro tío me trae el agua, otro tío me trae Los cuencos, y a partir de aquí Construimos las gachas, ¿vale? Vamos a ir acumulando gachas porque como tenemos Esto a tope, pues van acumulando, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Que cada gacha se puede Vender por 100 monedas Entonces, en el momento en que empecemos a Gastar, automáticamente van a coger 32 gachas, las van a venir aquí Con lo cual, 3200 monedas ¡Pum! Del tirón, de gratis Pero, pero, necesitamos Acumular todo esto, por cierto He ampliado Esto, ¿vale? La base de los bots la he ampliado Y ahora tenemos para un máximo de 35 Ejército, por así decirlo Y un máximo de 20, ¿de acuerdo? Con lo cual, está bastante bien Tengo aquí las 3 banderitas Nos van a atacar en 1 minuto 15 Nos vamos a defender Y, de hecho, mientras Nos defendemos Vamos a hacer un poquito de exploración, ¿vale? Porque realmente no he hecho nada nuevo, ¿vale? He estado automatizando, por ejemplo, los mayales Decentes Para que golpeen muchísimo más rápido a todo He estado metiendo a gente que vaya cortando con Con guadañas Más que con las cuchillas Con guadañas No he quitado de las cuchillas Para que sigan generando también ellos Y, bueno, vamos aumentando un poquito todo, ¿vale? Y aquí, bueno, pues tenemos el proceso de los buonkons Bastante decente Aquí metidito y ahí escondidito Sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y por el resto seguimos todo igual Tenemos la investigación de los samuráis Que, bueno, pues básicamente llevamos 3.296 de 10k Por eso necesitamos conseguir bits Y para conseguir bits 30 segundos Van a venir a atacarnos ahora A ver Asalto Bueno, ahora nos avisan Y quiero explorar un poquito Porque vamos a necesitar conseguir Cofres Quiero cofres, ¿vale? Quiero buscar cofres de este tipo ¿Vale? Concretamente de este tipo Para poder terminar a los samuráis Y poder ir a atacar con los samuráis Que nos va a venir bastante bien, ¿vale? Vale Ok Tengo que tener cuidado con la exploración Porque como nos toque con los monos Esos tú Pero que nos destrozan Los monos nos destrozan, loco Una cosa espectacular Vale, atacan desde ahí arriba Vale, mira Otro que podemos conseguir por aquí Otro que podemos conseguir Perfecto Venga, otro que vamos a poder conseguir Esta zona de aquí abajo La vamos a limpiar Va a un buen ejército, ¿eh? Hola, chaval Vuelve 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 Que ya empiezan a venir ejércitos Ojo con los ejércitos, ¿eh? Es un señor ejército Eso, ¿eh? Al cultivo ¿Pero al cultivo de qué? Vais rectos, ¿no? Sí Vale, vale Tengo aquí todas mis tropas Mirarles Ahí están todos Los arqueros A ver Un máximo de 20 Me gustaría poner 5 de demolición 10 Claro Sí, 5, 5 Y 10 de soldados A ver Arqueros Me los llevo Soldados me los llevo Y estos los dejamos aquí Vamos Que son muchos Son muchos 150 Madre mía Como mejoremos las torres tú A la que les va a caer ¡Vuelve, chaval! ¿Cómo destrozan la muralla? La muralla esta Cuesta menos Crearla Que repararla Con lo cual Prefiero que la rompan Total Si van a romper los cultivos En ahí menos Perfecto Y ahora yo cojo Esta bandera Pero bueno Vamos a dejar la bandera Voy a coger A estos cuadraditos De aquí Sois de Infantería Pam Vale Y si hemos perdido Alguno Que vengan Y si no Pues nada Vale Coge Coge la bandera Vale Que nos vamos a ir Todos juntos Eso es Nos vamos a ir Todos juntos Y aquí Han roto esto No No Problemo Mira Arreglado Ya está Me cuesta Porque a ver Hacerlo de reparaciones Gente Cuesta corazones Cuesta moags Entonces los moags Pues son limitados Vale Son limitados No son limitados Sino que se cuesta Más conseguirlos Lleva mucho más trabajo Con lo cual Y construir una vallita De estas Pues ya ves tú Lo que cuesta Así que nada Del tirón De una Vale Vamos a irnos a la parte De abajo Tengo un problema Con el radio De las banderas Que como le he puesto Tan sumamente alto Pues se nos complica Un poco el asunto Vale Pero bueno Aquí vamos con todo El ejército Vamos a hacer El contraataque Gente Que es lo interesante De esto Es hacer el contraataque Venga Vamos muchachos Llevo muchos tocados Eh Vaya por dios Coitos interruptos Vale Ahora si Volvemos Venga Madre mía Chavales Esto de De reformas Es una locura Bueno a ver Avanzamos 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 Los de demolición Los dejo aquí A ver Sopecemos el primer campo De batalla Básicamente son Cuatro gordinflas Madre mía Tú cuatro tanques Los troll estos Cuatro trolls Con Eh Barracones Cuatro trolls Con barracones Que son cuatro trolls Tú Que no son Monco de pavo Que no son Pixi Dixi ¿Sabes? Es que sabéis Quienes son Pixi Dixi Bueno venga ¿Quién dijo miedo? Lo malo de esto Es que no se ve el rango Pero venga ¡Ataquen! Gente ¡Ataquen! Vale Los arqueros se quedan ahí Este le paran Le paran No No Para atrás Para atrás Alejaos Alejaos ¿Ha caído ya? ¿Ha caído ya? ¿Sí? Pues venga Para adelante Le pulen Tú Le pulen Necesitan a los arqueros Necesitan a los arqueros Una buena línea de arqueros Les enchufa ¿Eh? Pobrecillo Se están pillando Como si no hubiesen mañana Mira retirada Escucha Escucha Pues una buena línea De arqueros Estoy pensando Bueno claro Pero es que si no les entretengo Han roto la casa ¿Eh? Para atrás Para atrás Atacar ahora Ahí Buenísima Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es la técnica Esa es la técnica Esa es la técnica Han caído todos los de infantería Vámonos para atrás Para atrás Vale 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 Para atrás Para atrás Para atrás Han caído todos los de infantería Tú Locura Locura Tú Vale Eh Uff Es que estoy por hacer Muchos más arqueros ¿Eh? Hombre Hay soldados todavía Tengo soldados Y si hago un poco más de arqueros Es que A ver Los arqueros a estos Supuestamente les quitan menos vida Pero han caído a base de fino Bueno vamos a hacer una cosa Vale Eh no Lo que tengo que hacer es aquí Coger a estos Y deciros Venga Los que tengáis que ir de refuerzo Vais de refuerzo Tres y tres seis Bueno pues no ha caído tanta gente ¿Eh? Venga Seis van para allá Hay algunos que están Pues pochitos de vida De arqueros Sigo teniendo todos ¿No? Uno Dos Tres Sí Los cinco Siguen Sigue sobreviviendo Los cinco Vale bien Bien Ok Ok Pues vamos a esperar a que lleguen Perfecto Que no tardan mucho Y volvemos a la carga Y volvemos a la carga Estoy por quitarles El tema de Atacar a A cosas Porque teniendo El ordeno de emolición Se me distrae mucho ¿Ves? Aquí han muerto muchos Porque estaban aquí Pegando a esto En vez de a ellos Entonces es algo Que debería de cambiar Bueno ya están al borde Así que Venga A la carga Mis valientes ¿Y los arqueros? ¿Qué pasa? Gracias Venga ¿Eso es un equipo de emolición? ¿Es cosa mía? Bueno el equipo de emolición Bueno tienen más vida Venga Nos juntamos aquí Y que destrocen todo esto Venga Está pegando a dos Se ha caído uno Bueno 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 Menudo team somos tú Menudo team Perfecto El equipo de emolición ¿Cuántos son? Bueno hay de todo Equipo de emolición Ni nada Hay de todo Vea Yo venga lo mío Lo malo es que no veo A ver arqueros Vale Vale Misión completada Tenemos de esto Acumulamos puntitos Que se irán gastando ahora Ah bueno no Aquí nos han dado para Bueno cositas Nos han dado cositas Corre para atrás Corre para atrás Ahora sí A por ellos Ya ves Por los arqueros estos caen Pero vamos eh A ver vosotros Infantería por favor Es que lo que digo La infantería Cubrirle rápido 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 Que no muera ni uno Cubrir a los arqueros Vale bien 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 Ahora ya si queréis Seguís ahí Vale voy a hacer una cosa Vale voy yo solo Cojo esto Bien 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 Me voy a hacer con esta esquina Yo solo En 5 minutos En 5 minutos Nos atacan Nada Sin problemas Estamos con conquistas Vale bien 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 visto ahí Bien visto ahí Si si Venir a por mi Como vengáis a por mi Vais a flipar A ver Grupo de arqueros Se viene A ver Yo creo que aquí es un buen sitio Grupo de arqueros Aquí O sea el de soldados Ahí Y el de arqueros Igual Perfecto Y el de demolición Le dejo aquí Que vaya rompiendo Esto Vale Si atraigo a estos Va bien la cosa Porque estos Solo son arqueros Entonces la intención Es atraer solo a estos Vale 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 Venga que es un golpecito Ahí Dos subidas de flechas Y cae Y son 5 arqueros Son 5 Buenísima Buenísima Aquí a lo mejor He atraído a muchos ¿Eh? ¿Siguen destrozando cosas? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ¿Y dónde están los de demolición? 1, 1, 1, 1, 1, 1 ¿Y la gente de demolición? Arqueros Estandarte Estos son soldados Arqueros Y estos son los de demolición Claro Me he equivocado Si me he equivocado Malamente Vale Ahí Eh ¿Dónde están los de demolición? ¿En serio? ¿Dónde están los de demolición? ¿Tú? ¿Cómo? A ver Espera Soldados Soldados Por favor Soldados Han muerto todos los de demolición Infantería Arqueros 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 ¿Han muerto todos los de demolición? ¿En serio? ¿Loco? ¿Seguro que han muerto todos? No me lo puedo creer Han tanqueado a los grandes de antes Y por eso estaban palmando la to... Ah, bueno A ver La casa me la reventaron rápido Eso sí que es verdad Entonces, claro Serían todos los de demolición Bueno, pues nada Cogemos los de demolición Y guardamos gente Aquí no sale con cuánta gente hay No sale cuánta gente, ¿no? No, vale De igual Vale, pues... A ver Podéis... Podéis parar Y venir conmigo Los activo Ahí Venga Esa es la buena Esa es la buena Esa es la buena ¡A ver, corre, corre! ¡Que te pillo! ¡Tironi, tironi, tironi! Buenísima Venga, bien, 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 bien Bien hecho, bien hecho Con cabeza, gente Con cabeza Eso sí, eso sí Dos mil Dos mil No sé cuánto hemos conseguido La anterior Pero... ¿En serio? Bueno, al menos esto dura poco ¿Vale? Al menos eso dura poco Vale Ahora necesito A los arqueros realmente Sí, bueno Lo voy a dejar aquí Arqueros Bueno, no Espérate Vamos a matar a este primero Vale, bien, bien visto Ahora ya rompéis una esquina si queréis No, 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 no Bueno, sí Que la rompan Da igual Si va a salir Venga, rápido Bueno, bueno, bueno ¿Cómo controlamos esto ya, gente? ¿Cómo controlamos esto ya? Buenísima Buenísima Lo que pasa es que, claro Eso que hayan muerto los de demolición Deja aquí esto Venga, romper la esquina Vamos a romper la esquina Vale, bien, 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 bien Buenísima, buenísima No sé cuánto me ha dado este Bueno, esto nos habrá dado cositas, entiendo, ¿no? A ver, tenemos el banco de mampostería Nos atacan tú Volvamos para base Volvamos para base Ataque inminente Cultivo Vale, vale, vamos a volvernos para base Voy a defender el ataque Que no creo que sea nada tal Y vamos a empezar a hacer Algunos soldadetes Vale, se me ha terminado una investigación El guerrero Mientras viene el ataque Y tenía yo preparado Si no me equivoco Es que es que lo tenemos últimamente Este Lo vamos a poner aquí De momento Porque como me sacan los soldados aquí en medio Pues aquí Y tenemos el guerrero Vale, el guerrero cuesta 500 Uff, se viene, ¿eh? Se viene el cambio, yo creo, ¿eh? Vale, y es espada decente A lo cual necesito Vale, son dos grandecillos de estos Perfecto A lo cual necesito una de estas ¿Verdad? Que ya no tengo más No, pues construirme una De hecho construirme dos Porque seguro en un futuro vienen más cositas Vamos a poner una cajita De momento Y vamos a automatizar esto, gente Uff, tenemos dos cosas Para hacer los samuráis Tenemos la espada decente Y la armadura Pero la armadura es para mí No para ellos, ¿no? Sí, efectivamente La armadura es para mí Entonces, a ver De armadura Lo quité, ¿no? O era... Sí, el de la armadura La quité Como la armadura es solo una Bueno, a ver Tengo otra aquí Vaya, hombre Por el arbolito no cuadra Bueno, este lo voy a poner aquí Solipandi Que esta va a ser la mía Entonces aquí Hacemos nuestra armadura Para que nos quiten menos a nosotros Que eso va a venir bastante bien Vale, cuatro paneles Una arm... Eh... Una armadura Cuatro paneles Y cuatro Como veis Ha habido un pequeño cambio Coge la armadura Es que... Perfecto Escucha, perfectísimo Soy... ¡Miru... ¡Miru Samurai Loku! Ahora sí que se viene Ahora sí que se viene El Samurai Loco ha llegado, gente El Samurai Loco ha llegado Bueno, perfecto Lo tenemos Madre mía Eh... Darme un segundito Porque voy a automatizar Todo lo que viene a ser El tema de la espada Además con cuchillas Me gusta Las cuchillas van bien Sesenta y seis de cien Van bien Si no, pues aumentamos la producción Y listo Vale, pues voy a aumentar El tema de... O sea, aumentarlo Voy a hacer el tema De la espada decente Voy a automatizar Un poquito el tema De los bots Estos Y nos vemos enseguida ¡Nuevo bot defensivo! Unidad cuerpo Cuerpo resistente Daño treinta y dos Que ya no hacen diecisiete Ya son treinta y dos Luego dos de daño a estructuras Sentidos veinte Que eso no sé muy bien Lo que es Pero bueno Salud dos mil Cosa que está bastante bien Ya vamos a tanquear muchísimo Y velocidad seis Bien, 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 bien Vale Acabo de automatizar Para que Hagan lo siguiente, vale Me hagan uno Y paren Si está esto lleno, vale Es decir Que si yo ahora me vengo aquí Cojo a este Y lo quito Automáticamente Como esto está vacío Me van a hacer otro, vale La cosa de momento Funciona así Entonces Ahora No sé si hacer Un bot Que como ya vimos Se puede hacer Que haga cantidad De cinco Diez Quince O veinte Y decirle que Pues coja cinco De aquí Y los pongo aquí Eso significaría Que me van a fabricar cinco Igualmente que haga esto aquí Igualmente que haga el otro allí Y tal Pero bueno De momento Puedo hacerlo A mano Tengo que ir colocándolos yo así ¿Sabes? Es lo malo Los bots si que lo pueden dejar En el mismo punto Pero yo no Entonces bueno Bueno Va a ir la cosa Entonces a ver Ahora voy por tres K Esto está vacío ya 52 Ataque inminente Almacén Vale Me vienen a atacar un almacén Y tiene pinta que sea De los de aquí abajo ¿Verdad? Tiene pinta que es este No sé hasta que punto Voy a aguantar un ataque Al almacén A ver son 400 de agua Vale Está lleno Me van a empezar a quitar agua Pero Pero no sé Vamos a ir Quitando esto Gente Si yo hago así Hago así Los desvinculo De cualquier cosa Que tengan Son tres nada más Perfecto Vale Aquí Que el Ah porque ya está en el máximo Vale Vale Bien 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 Entonces yo ahora Hago así Los voy a vincular a Ahí Perfecto De hecho No 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 Los voy a vincular a zapadores No pero claro Es que zapadores Estos no sé cuáles eran Da igual Sé que son 15 y 5 Son 20 Ya tengo a todos Bueno Bueno Los vinculo aquí Y que luego vayan viniendo ¿Sabes? A ver Cómo va el ataque ¿Me lo destrozan o no? 130 Uf Chaval Es que estos quitan 3 Vale Pero 121 de agua A ver Ahora el que está aquí Se va a liar a Por el cubo Que ya le falta Y va a venir a empezar a llenar esto Con lo cual Son ataques Regalados Gente Son ataques Regalados Esos Vale Y uno viene con nosotros ¿No? Perfecto Vale Si que me gustaría Hacer más arqueros A ver Estos Los vamos a vincular A arqueros Claro Es que es lo que te digo Me gustaría Que Y este también Te vamos a vincular A arqueros Perfecto Todo esto Al play Vale Bueno pues Vamos a llevarnos Las dos banderas Entonces La de arqueros Soldados Y esta La vamos a dejar aquí Que en un principio Es solo para zapadores Que debería hacer Unos cuantos más Por cierto Hago Vale venga Vamos a seguir atacando Para que no se nos haga Muy largo esto Vamos a seguir atacando Porque vamos a ir Con el tiempo justo Para hacer un par de ataques más Oh Espérate Bueno Tengo 671 Aunque quiera No voy a poder Investigar nada Ya lo haremos Vamos a acabar Con Con el temita En cuestión Por cierto A ver No Si Pero es que no No llevo Me tienen que atacar Estructuras Iba a cambiar Una cosa Pero ya no Vale Vamos a acabar Con esto De aquí Y con este De aquí Deberíamos O podemos Hacer una pequeña Incursión aquí Porque estos Son limitados Entonces si nos vamos Cargando torres Claro Es que Para esto Si que me gustaría Traer A un grupo De 10 zapadores ¿Sabes? Y que destrocen Lo que viene A ser la torre Pero bueno Ya se verá De momento Vámonos por aquí Gente Voy a llevar Una en la mano Esta ¿Quién es? De los arqueros Vale Para ir controlando Porque estos Se van a venir A atacar aquí Porque desconozco Y los arqueros En cuanto Se avancen Efectivamente Van a ir A atacarles A ellos Vale Estos que se entretengan Aquí Perfecto ¿Por qué acercáis tanto? Ellos tienen Menos rango ¿Eh? Un pasito Para adelante Buenísima Esa Un pasito Para adelante Buenísima 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 A ver Si yo me pongo Aquí Venidos para atrás Venidos para atrás Por favor Venidos para atrás Vale Con calma Con calma Vale Vale Para atrás Para atrás Para atrás Se lo carga Vale Bien 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 A más Dos de una Mientras que yo cojo este A que tienen que abrirme hueco Vale Abrirme hueco Gente que lo necesito Vale Este lo van a abrir en breves Bien 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 Vamos chavales Esa es Ya tengo un K Vamos Perfecta A ver Vale 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 A ver Es que vosotros os da un poco igual Vale Que ataque a los arqueros Por ahí arqueros Y tengo cinco arqueros Bueno cuatro No se si uno habrá palma Este que le pasa Ahora Vale 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 Me dejo un poquito por el ruido gente Pero bueno Fácil no Easy Ahora Lo malo es que me tienen que abrir A ver Cuál es el de los soldados Esta Vale Voy a hacer una cosa Vale Perfecto Y ahora hago así Venga Abreme el hueco aquí Por favor Eso es Venga Vamos Vamos Guarda la banderita Bueno Guarda la banderita No Déjamela aquí ahora Eso es Perfecto Ahora sí Ahora sí Nos vamos entendiendo Ahora sí Nos vamos entendiendo Como vamos controlando Como vamos controlando Perfecto Venga Un poquito más Dale un poquito ahí a la esquinita Dale un poquito ahí a la esquinita Eso es Eso es Vale Vamos Un poquito más Tengo cinco K ya Con seis K la empalizada Podríamos hacerlo Venga Cogemos esto Vale Perfecto Cogemos ya esto Lo ponemos al máximo A aceptar Vale Guarda Vale Uhhh ¡Olololololololololololololololololololololololololololo lolololo A ver A tope con todo Venga, ¿quién dijo miedo, gente? No la jugamos, va Retirada, retirada Forrado, has obtenido oro 100.000, perfecto ¿Y este? ¡Oh! Atacar a este Que ha salido de fuera, y es el jefe de aquí, ¿eh? Bueno, 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 bueno Se viene la emboscada A ver, los arqueros, por Dios Arqueros, venid a mí Vale, ahora sí Buenísima Buenísima ¿Queréis dejar de atacar a eso y atacar a todos? ¿Estáis atacando a gente? ¿Estáis atacando a cosas? ¿Queréis atacar a ellos? Claro, porque no podéis pasar Bueno, pues tanquear a los arqueros Mientras que os atacan a vosotros Los arqueros les atacan a ellos Me vale Eso sí, a este podéis atacarle No es por nada, ¿eh? Vale, pues ya está ¡Tanqueado! Buenísima Bien tanqueado Bien tanqueado A ver A ver Venid conmigo ¿Cómo controlo ya esto? ¿Cómo controlo ya esto? Ahora sí Que han venido de aquí a otro campamento Seguro Vale, podemos avanzar Porque han tenido que venir de otro campamento Seguro Arqueros Esa es Seguirme Seguirme Atacar Eso es Eso es Eso es, arqueros Eso es, arqueros Yo tanqueo, yo tanqueo Confío en vosotros Buenísima Venga, ataca a la gente Bien, bien, bien Bien ahí Bien ahí Eso es, eso es Ahora sí Ahora sí Ahora sí Venga, venga Los tenemos Los tenemos Cuidado Eso Con culo Atacar a la gente Hombre Dejad de atacar a cosas Ay, ay, ay Atácame a mí Atácame a mí Eso es, eso es Atácame a mí Ven aquí brutito Ven aquí brutito Uy, mis arquero La que te están dando Pinche Bueno, pasa que se nos va a pegar aquí Aguanta, aguanta Venir conmigo Venir conmigo Venir conmigo Atacar Estos están pillando Pues uno y su mañana Vale Aquí por favor Aquí a este Que no tengo Vale, retirada 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 Que creo que nos hemos quedado Sinefectivos Tres arqueros me han dejado Uf, esto ha sido duro, eh Gente, esto ha sido durísimo Vale, hemos vuelto con tres arqueros Pero escucha Les hemos destrozado, eh Les hemos quitado esto 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 Este también Me falta abrir la puerta Para entrar y cogerlo Y esto lo hemos dejado Bastante mermado Bueno, bueno, bueno Bueno, espectacular Espectacular Se nos salía un poco Porque nos hemos quedado Sin nadie Pero espectacular Vale Vamos a dejar aquí Vente para acá Dejamos aquí las banderas Y empezamos a sacar a gente Y ya está Y ya está Uf Vale, ha estado bien Ha estado bien, gente Ha estado bastante bien Yo creo que por el día de hoy Lo vamos a dejar Creo que ha estado bastante bien Bastante interesante Escucha Hemos hecho una buena limpia, eh Ahora voy a automatizar bien El tema de los soldados Voy a ver como lo quiero Tengo 9K Incluso podemos investigar Pero quiero Es que quedan 5 minutos Antes de que me ataquen Entonces quiero Ahí Perfecto Y esto Pues a ver Es lo típico Esto que son Todo arqueros Venga Funcionando Que los arqueros Me han ido Muy bien Vosotros Es que claro Ataque de infantería Es que hay que ponerles aquí Vale, que vayan yendo para allá Y aquí cuántos hay Unos cuantos Vale, bien, bien, bien Y de gachas ¿Cómo vamos? 16 Ya va bajando Pero bueno, vamos bien Vamos bien 18 18 24 Esto de momento lo dejamos así Que vayan fabricando Eso es A ver Y todos estos Que estéis aquí en medio Por favor ¿Podéis venir conmigo? Vale, que os quitéis ahí en medio Gracias 6 y 6 12 12 Perfecto Vale Venga, ahí Funcionando Pero quitaos de en medio Vale Ya tengo 11 de 20 Claro, quiero zapadores también Quiero zapadores Aunque sean poquitos Pero quiero zapadores Venga, ahí Hago un zapador que otro Vale, y poquito a poco Vamos a ir gestionándolo todo Vale Me vendrán a atacar ahora Y hemos dicho que me quedaba esto Y ya sí que sí Lo vamos a dejar Bueno, está bien, está bien Vamos aguantando Mira, queda 6K 8K Para esto Que todavía no podemos aprenderlo Así que mejoramos la empalizada Aunque no creo que en un futuro Haga mucha empalizada Pero bueno Visto lo visto Nunca se sabe Pues si acaso Nos viene bien Yo que sé En un futuro Cuando sea Ok Dicho todo esto Eh Teníamos por aquí cosas nuevas Como el banco de mampostería Que esto nos va a mejorar Que esto nos va a mejorar cosillas Pero tampoco mucho Voy a dejarlo aquí Para recordar que tengo que hacerlo Y en principio Nos queda ver el tema este Del compost Pero que bueno Que ya os digo que en principio Tampoco hay gran cosa Tampoco hay gran cosa nueva Vale, pues de momento hasta aquí Estamos ampliando esto Y nos faltaría conseguir estas cosillas Que estarán por aquí perdidas Vale, dicho Es que hemos hecho una buena limpie Mira, aquí se ven bien Hemos limpiado todo este terreno sur Y nos faltaría limpiar Toda esta zona de aquí Que esto ya va a ser un poquito Más complicado Y esta también Va a ser un poquito más complicado Por el hecho de las torres Tendré que ver bien Como lo Me la planteo Voy a limpiar Toda esta zona de por aquí Incluso este con arqueritos Me vendré Que ya hemos visto Que se puede hacer bastante bien Mira Investigado Misión completada La empalizada con troncos Y clavos Y portón del fuerte Muchos troncos Y muchos clavos Como va el tema de clavos Va bien, ¿no? Pues podemos hacer así Unos poquitos Para que se vea ¡Holo! Venga, ahí Que me lo vayan construyendo Ya los enseñaré el próximo día ¡Oh! Y aquí hay cosas nuevas Ah, el kit de reparación De estructuras Decente Vale, repara mil ¿Este cuánto reparaba? Este repara 250 O sea, que uno de estos Repara muchísimo Claro que las nuevas torres Supongo que Eh Quitarán O sea, tendrán mucha más vida Pero cuesta 150 mohacks Es decir Prácticamente entero Pero bueno Lo suyo es cambiar Este por el otro Porque Este que requiere Un kit de los otros O sea, que la producción Está bien Vale, pues voy a quitarme Este de aquí En un futuro Le haremos Me estaba yendo, ¿sabes? Bueno, de momento Una Y luego cambiaré Que Merde coja este kit Que coja este kit Y ya está El resto ya estaría Vale Ok, Mackey Pues ya está Lo dejamos aquí, gente Ahora sí que sí Me despido Me voy Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós, chao, chao